Desde la cancha de fútbol del barrio 12 de octubre, el gobierno del alcalde Melo Castro González se sumó a la conmemoración del Día Internacional del Cáncer Infantil por actividades lúdicas, hábitos de vida saludable y el gol por la vida. Con esta actividad, se hizo representar por parte de la administración municipal el esfuerzo que realizan los futbolistas por obtener la victoria, tal como lo hacen los niños, niñas y adolescentes que son pacientes y sobrevivientes de esta enfermedad. En el evento, que también tuvo como objetivo hacer conciencia sobre la prevención y detección temprana de esta enfermedad, participaron entidades como Supergiros, Ejército Nacional, Policía de Infancia y Adolescencia, Liga de la Lucha contra el Cáncer y la Fundación DAR, con más de 15 niños que padecen y sobrevivieron al cáncer. Por último, en articulación desde la Oficina de Gestión Social con INDER, se recolectó un fondo a favor de la causa de dicha fundación, mediante un aporte voluntario por parte de los asistentes de la actividad. El cáncer infantil es un conjunto de enfermedades que puede y debe ser diagnosticado a tiempo. ¿De qué debemos estar pendientes? De palidez intensa, de sangrado sin historia de golpes, de aparición de ganglios de más de 2.5 centímetros, de más de dos semanas de duración, de fiebre sin causa aparente, dolor en un hueso con inflamación localizada, de crecimiento abdominal doloroso, intenso, dolor de cabeza que despierta en la noche y con vómito y cambios en la conducta. Entonces, todos atentos para diagnosticar a tiempo y poder tener intervenciones más efectivas, que salven vidas. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.